Es una reivindicación histórica en el infiesto. En el parque de la corredoria los coches pasan muy cerca de la zona de juegos sin que ninguna barrera impida que los pequeños salgan a la calle Cobadonga o un conductor despistado entre en el parque. Ahora el ayuntamiento cerrará por completo el recinto. Perfecto, ya tenía que haber sido muchos años, porque hay muchos críos que juegan al balón y, oye, estamos es madres, es hueles o como quieras, pendientes de que si ve un coche nos atropella. Yo creo que necesiten tener cerrado su propio espacio, o sea que estén jugando y que un poco no estés pendiente a cada segundo de tal o cual o si te salen a la carretera o no. El nuevo cerramiento será completo aunque permitirá el acceso al parque. Además, Piloña construirá dos pasos elevados a cada entrada de la villa para obligar a los conductores a reducir su velocidad. Los vehículos vienen de carreteras nacionales donde la velocidad permitida es mayor, pues tanto en la entrada por el orrin como en el calzado vamos a elevar dos pasos de cebra en cada sitio y como plan piloto también ver un poco si funciona. El consistorio ha anunciado estas obras de mejora que también incluyen pequeñas mejoras en otros puntos del infiesto y que suponen una inversión de unos 50.000 euros para el Consejo. ¡Gracias!